Era muy importante la capacitación de los trabajadores o la capacitación para el empleo, porque el desarrollo económico, si bien tenemos claridad, como hace un momento les comentaba, de la promoción de la inversión, traer inversiones aquí a Nuevo Laredo, promover y reactivar el comercio aquí en Nuevo Laredo, tener, consolidar a Nuevo Laredo como el puerto fronterizo más importante de México y Latinoamérica. Cuando hablamos de ese desarrollo económico, es un desarrollo evidentemente de características macro, pero también tenemos que voltear a la otra cara de la moneda de lo que es el desarrollo económico y es la visión que tiene la licenciada Carmelilia Cantú Rosas del desarrollo que quiere para Nuevo Laredo. Porque un desarrollo económico que no impacte en las familias, que no impacte positivamente en las familias de Nuevo Laredo, es un desarrollo económico que nos sirve, con todo respeto. Y es por eso que volteamos desde hace seis meses a ver el lado humano, el sentido humano de la visión del desarrollo económico y eso es las personas. Por eso para nosotros era muy importante y es muy importante este curso, porque es la primera vez y es el detonador para nosotros de lo que viene. Vamos a empezar a capacitar a la gente, ¿para qué? Para que se incorpore al sector productivo. Me interesó mucho por el tema de que uno llega a tener necesidades de trabajo, y más ahora que uno está buscando una universidad. Y ahorita lo que me interesó del trabajo es que parece poco, pero es uno de los trabajos más importantes, ya que transporta muchos productos y cargas para las familias y empresas. Es un apoyo muy favorable para todos los que se les dificulta conseguir trabajo hoy en día, o no tienen los medios para poder tener uno. Esta fue una gran oportunidad para mí y para muchos compañeros. Pues en sí fue divertida la experiencia de meterme a esta especialidad, porque es una nueva manera de aprender algo nuevo, y más porque es algo que ni siquiera yo sabía que había. Y pues también es una oportunidad para nosotras, porque mayormente es un trabajo para hombres, por así decirse, pero en sí pues está bien y es una nueva oportunidad para nosotras. Es muy importante porque también se puede decir que no solo cuentan a los hombres o apoyan a los hombres, sino también a nosotras como mujeres, y nos dan el apoyo que también le dan por igual a los hombres. Pues está muy bien, porque sí a lo que nos han contado, de que el curso es, este curso en especial es muy caro, y no se da en cualquier parte, y menos si es gratis. Entonces sí es un gran apoyo el que nos da.